que tal mi bonsaista espero que te encuentres muy bien en este vídeo te voy a explicar a detalle cómo se tiene que podar una higuera para ramificarla perfectamente así que vamos a ello cómo se tiene que podar una higuera muy bien mi bonsaista en este vídeo te voy a explicar cómo se tiene que podar una higuera para comenzar a ramificarla ya que este árbol en especial se tiene que podar de una forma diferente primero que nada voy a dividir esto en cinco cinco puntos sencillos que tienes que tomar en cuenta para podar una higuera así que vamos con el punto número uno primero que nada tenemos que tomar en cuenta que la higuera es un ficus su nombre es ficus carica y este ficus pues tiene digamos segrega una savia lechosa que puede ser bastante irritante para la piel si es que nos cae en la piel por lo cual cuando nosotros podemos tenemos que tener cuidado pero tomando en cuenta que esta especie cuando la cortamos segrega esta savia esta savia tiene que perderse lo menos posible y aquí el punto número uno cuando nosotros podemos tenemos que hacerlo en la época en la que nuestra higuera digamos esté en reposo en la época en la cual el flujo de savia sea mínimo para así evitar la pérdida de éste ya que si nosotros podamos nuestra higuera ya sea en primavera o verano cuando el flujo de savia está todo lo que da entonces nosotros vamos a tener digamos una desangración de nuestro árbol porque está digamos este flujo de savia es bastante fuerte y si nosotros le hacemos una herida bastante grande gran parte de esta savia lechosa se va a salir por ahí y esto puede afectar la salud del árbol por lo cual como te digo tienes que podar tu higuera sólo cuando entre en su periodo de actividad más mínimo ya sea a principios de invierno o a finales de éste siempre tomando en cuenta que no vaya a haber algún riesgo de helada recuerda que las heladas pueden dañar seriamente cualquier árbol entonces cuida que no vaya a venir una helada y poda tu higuera como te digo cuando el flujo de savia sea lo más bajo posible ahora vamos con el punto número dos la higuera se tiene que podar siempre las ramas tenemos que cortarlas siempre teniendo en cuenta que quede un brote latente para evitar así digamos la retira de savia si nosotros cortamos tenemos que tomar en cuenta que cuando cortemos como mínimo nos estemos aproximando a una digamos a un brote latente recuerda que los brotes latentes son estas pequeñas digamos protuberancias que les suelen salir a las ramas los cuales luego despiertan y se convierten en ramas enteras entonces tenemos que tomar en cuenta que justo cerca de no nos vayamos a cortar detrás de esto hay una yema latente la cual cuando nosotros cortemos despierte rápidamente y se comience se comienza a transformar en una rama nueva ya que si no hacemos esto la rama que nosotros hemos cortado puede comenzar a extraer savia puede comenzar a digamos a secarse desde la parte que hemos hecho el corte hacia atrás y podemos perder una rama entera entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto siempre toma en cuenta corta en donde hay una yema latente cercas y darle tiempo a esta yema latente a que vaya a brotar si la rama que vas a cortar te lo permite corta ya sea con unos 3 o 5 centímetros de distancia de una yema latente esto le va a dar digamos el tiempo a la yema latente de despertar y comenzar a convertirse en una rama justo antes de que le llegue esa retira de savia entonces mucho cuidado con esto ahora vamos con el punto número 3 las heridas que provoquemos nosotros al poder nuestra higuera van a tardar bastante en cicatrizar este árbol suele tardar bastante en cerrar las heridas entonces justamente por eso nosotros tenemos que hacerle digamos la menor cantidad de heridas posibles si es que estamos podando en la época de invierno cuando el metabolismo del árbol es mucho más bajo ya que al estar el metabolismo en su mínima potencia digamos el árbol no está produciendo bastante savia y entonces va a tardar mucho más de lo normal en cicatrizar esa herida entonces puedes podar en la época como te digo invernal pero tienes que tomar en cuenta que la herida que quede no sea tan grande ya que como te digo puede tratar muchísimo en cicatrizar punto número 4 tomando en cuenta que las heridas en una higuera suelen durar más que en las de alguna otra especie entonces estas heridas tenemos que tratarlas y sellarlas para evitar así que entre algún hongo o algún otro patógeno que nos enferme el árbol justamente por eso yo te recomiendo usar canela en polvo ya que la canela en polvo es un poderoso fungicida biológico que nos va a ayudar a que la planta cicatrice más rápido por esa herida pero al mismo tiempo nos va a prevenir que aparezcan hongos ahí ya que este puede ser el principal problema cuando nosotros dejamos una herida al descubierto recuerda cuando nosotros hacemos heridas de poda en nuestros árboles queda esta herida al descubierto y entonces nosotros tenemos que sellarla con algo en este caso podemos aplicarle canela en polvo que le va a ayudar a cicatrizar y va a prevenir que algún hongo o patógeno se aloje ahí y no se enferme el árbol entonces toma muy toma mucho en cuenta este punto ya que es muy importante no sólo para la higuera sino para cualquier otra especie punto número 5 tienes que tomar en cuenta que el ritmo de crecimiento de tu higuera puede ser diferente a la de otra higuera cada higuera tiene su ritmo de crecimiento único entonces tienes que observar cuál es su ritmo de crecimiento cuál es su forma de crecer y en base a esto tomar las mejores decisiones para podarla como te digo cada uno de los árboles va a tener un ritmo de crecimiento diferente y tienes que observar y analizar cuál es el que tiene tu árbol y bueno mi bonsaista hasta aquí voy a dejar el vídeo de hoy espero que la información que te da en este vídeo te sea muy útil recuerda que cualquier dudo o pregunta que tengas puedes dejármela aquí abajo en los comentarios y yo te responderé con gusto y por supuesto te recuerdo que si no estás suscrito aún no olvides suscribirte a este fabuloso canal para que no te pierdas la información tan valiosa que yo siempre comparto contigo así que que te vaya bien y te veo muy pronto aquí con un nuevo vídeo hasta muy pronto mi bonsaista